Bueno, chavales, vamos a ver un hilo de teorías creepy, teorías raras de Dragon Ball, supongo que será algo así, no lo sé, no lo he visto en ningún momento, vamos a ver qué tal. Abro hilo recopilando las teorías más creepy que circularon y circulan por internet de nuestro anime favorito Dragon Ball, vamos allá. Kamehameha, es una fórmula para invocar a Satanás... ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué? Nos situamos en inicios de los 2000, internet cada vez llegaba a más hogares, la gente sube vídeos a YouTube contando gilipolleces con datos extraídos de sus cojones científicos en pata. Uno de ellos es que Kamehame era latín, supuestamente era la fórmula que usaban antaño para invocar al demonio y de esta forma cada niño que jugase a lanzar el Kamehame llamaría al rey de los demonios. Yo lo veo súper práctico, ¿qué cojones? Lo peor de todo, Akira Turiyama eligiendo sus nombres. Mira un brócoli, eso es un personaje. Una zanahoria también es un personaje. Akira Turiyama. Akira Turiyama es entrar a la cocina y se le ocurren nombres de personajes, ¿eh? La hostia de tío, te cuesta los huevos. ¿Algún personaje debería morir en Bakiragen? Sí, Jack. Bueno, seguimos, ¿eh? Se comenta, se rumorea, se dice que en Sudamérica se repartían panfletos incluso con esta información. Yo nunca los he visto, no descarto que sea fake. Dragon Ball, un simple dibujo, Vicky Studios, no sé qué, bueno, no sé. ¿Sabéis que los creadores tienen pacto con Satanás? Esto, chavales, ¿alguno ha llegado a ver algo así? ¿Esto o algo parecido? Bueno, sí, exacto, más que a 25, es verdad. Propa intervierta, mía. No, no, en serio. ¿Esto ha pasado? ¿Esto lo ha visto alguno? ¿Esto lo ha visto alguno? ¿Yo sí? ¿En serio, Alan? ¿Tú has visto algo como esto? Hostia, ¿eso va en serio? Hostia, es menuda obra de arte, ¿no? No. A ver, supongo que la mayoría no, pero bueno, mientras saben, en algún sitio muy religioso puede que sí, ¿eh? Pero me parece muy loco. Me encanta que incluyan mil como tenuino satanista cuando es una traducción muy libre del nombre chichi. Sí, sí, exacto. Aparte que milk sería leche en todo caso, ¿no? Y aparte que el nombre en realidad es chichi. Que bueno, se puede ver hasta peor, ¿no? El chichi, porque chichi, muchas veces chichi te refieres al coño. Más que aquí era satánico, obviamente, satánico. Hostia, hablando de satanismo. Antes me he puesto a ver un podcast, tío, que creo que se llama WordCast o algo así, ¿no? Que era entrevistando a un pavo que era escospiranúico de la hostia, no me acuerdo cómo se llama el canal. Me he podido descojonar, tío. Que si los reptilianos, el número 33, el número 11, los Illuminati. Guau, me he descojonado, ¿eh? Algún día tenemos que ver un iceberg de conspiraciones o vídeos de conspiranoicos porque nos vamos a descojonar, ¿eh? Que te cagas. ¿Qué significa exactamente si es chichi en japonés? No tengo ni puta idea. Seguramente no lo sé, la verdad, Fabricio. No sé. Satanismo parte 2. Vídeo en el Mr. Satán. Bueno, a ver, esto obviamente... Esto aún le puedes ver algo de sentido que lo tomen como algo satánico, ¿sabes? Lo puedo llegar a entender que lo tomen algo así. Porque en la mente de un religioso extremo, si los Pokémon eran satánicos, pues imagínate un tío que se llamaba Satán, ¿sabes? Dicen que Toriyama tenía un pacto con el diablo, o un rollo así raro, y debía rendirle tributo en cada saga. Por eso... Por eso... Por eso Videl es una... Videl es un acrónimo de Devil, y su padre se llamaba Mr. Satán. Y su coche luce el 6666. ¡Ja, ja! Puto alquilato de llama satánico, míralo, ¿eh? Vale más que 25. Es que es tan guapo ese tipo de teorías, ¿eh? Realidad. Eh... Pero, ¿qué dicen estos gilipollas del diablo? Yo ponía a todas las familias nombres relacionados con algo. El único nombre que él ha siempre igual era el cheque a mi nombre. Eh... A mi nombre. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Muchas gracias. Si no me recuerdo, en Estados Unidos le pusieron el nombre Hércules a Mr. Satán. ¿Eso va en serio? ¡Qué puta madre, Estados Unidos! Gran país de la libertad. Satanismo, parte 3. ¿Moro? Eh... De esto hay mil teorías de que si el villano Moro está basado en tal ser mitológico o en el otro. La parte favorita es que es un tributo a Satanás. Supongo yo por ser una cabra, ¿no? En plan, tener un aspecto de cabra, el macho cabrío que se relaciona con Satán y todo esto, ¿no? Supongo que irán por ahí los tiros. ¿Me ríen ese homenaje creando un personaje que al final le matan? ¡Puta! ¡Qué homenaje de mierda! ¡Ja, ja, ja! Cierto, ya ves. Y acababa así, sí. ¿Todo Dragon Ball es en realidad un sueño producido por el coma de Goku? Mira, las teorías del coma yo creo que son las teorías que más odio. Las teorías del coma yo las odio. A día de hoy es que las desprecio. Las desprecio. Tengo la teoría de que Mr. Popo se zarama. ¡Ja, ja, ja! Esta es la que más me creo, ya que solo un sueño puede tener tantas putas incoherencias. Eso es cierto. Esa teoría es un chiste por las teorías que decían de Subazda era un niño sin piernas. Bueno, sí. La saga maldita de GT. Imaginad que hacen un espectáculo de muñecos para pronunciar a GT. Jamás tuvieron intención de hacerlo en saga. Y a un tonto de los cojones se le ocurrió decir que es la saga maldita. Esta no la conozco. Esta no me suena a nada. No la he escuchado en mi vida. Es que pues Moro parece un macho cabrío. Y Goku va en contra. Entonces Goku es bueno. Claro, Goku es Jesucristo. Claro que Goku es Jesucristo, chavales. Es obvio, ¿no? No lo sabíais eso. Basado en el torneo de Cell y Freezer con nuevas formas. Tan maldito que han usado esta idea en Super. XD. Los héroes de TOEI desterraron a la saga perdida. Estaba maldita. Por eso lo celebramos viendo la peli de Cell Max y la de Golden Freezer. Dragon Ball tiene mensajes subliminales sexuales. ¿Subliminales? La cuestión... No es que tenga mensajes sexuales. El problema es que digan que son subliminales. Pero si este Rossi. Que el hijoputa va pidiendo a todas las mujeres que le enseñen las tetas o las bragas. Es desgraciado, ¿sabes? ¿Y cómo que subliminales? ¿En qué momento el maestro Rossi seó subliminal? ¿En qué momento? ¿En qué Pokémon le das masca? Pues obviamente a Papo... No. No sé. Utilizaban solamente un puñetero Free. El que... Ilustró... Con el que ilustró el tweet. Según esas mentes brillantes. Era un mensaje subliminal. Porque Muterror se estaba dando por el objeto. A Kerrin. Joder. Luego dicen que yo estoy mal de la cabeza. Mensaje subliminal. Pero si en la primera saga dibuja Bulma. Que es menor en bolas. Y a un viejo sobándola. Pero si juntas la primera... La primera letra de los capítulos. Puedes leerse... Chica a mi nombre. A mi nombre. Puta que era Toriyama. La sutileza nunca fue el favor de Toriyama. Toriyama sutileza. Toriyama no sabe lo que significa la palabra sutileza. Puto desgraciado de los cojones. Con todo el cariño. Pero su utilidad Toriyama solo lo tiene. Un niño fallecido al intentar emular a Son Goku. Todos los años y... Subrayo todo. Salía el rumor de que Goku... El rumor de que un niño se había lanzado por la ventana. Tratando de volar como Son Goku. A ver. Seguro que ha pasado. Pero porque los niños son... 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 Son normales. Sobre todo si son gringos. Seguro que... Gringos... Todos los días. Si se suicida van intentando ser Spiderman. Son gringos, ¿sabes? Yo tengo la teoría de que era el mismo niño que sus padres, miembros de las plataformas de lucha contra el anime entre mí, lo lanzaban por la ventana. Me gusta esa teoría. La verdad se la compro. De haber sido real sería la culpa de los padres por no educar a sus hijos y no enseñarles a diferenciar a la oficial en la realidad. A Jaime y a Jovi o a Batman y a mí no me han disparado, por ejemplo. Pero lo harán. De algún modo hace apología a la esclavitud. Antes de las agendas Wok y todas esas cosas que se dicen tanto por internet ahora, hace años que se decía que Toriyama descendía de esclavistas y les rendía un homenaje haciendo que Mr. Popo fuese esclavo de Kamisama. Tócate los cojones. Hostia, qué teoría más guapa, ¿no? Qué teoría más guapa esta, ¿no? ¿Cojones? Toriyama defiende de esclavistas. ¿Qué cojones? Ni que fuera gringo, ¿no? Pero qué mierda es esta. Soy yo, una vez que intenté hacer la gente que ama. A ver, todos hemos intentado hacer el Kamehameha alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿No? Y si era esclavista, ¿cómo es que Ub es el personaje más fuerte de Z? Z está en capítulos prohibidos por la crudeza de las muertes. A ver, va a palmar un personaje que censura en el capítulo y no te vas a dar cuenta de que falta valjeita, por ejemplo, en la trama. Casi todas estas teorías aparecen en videos de YouTube acompañadas de paneles de fan mangas. Joder, qué teoría más guapa. Hemos visto a Freezer bebiendo la sangre de Kling y no van a emitir un capítulo de Tenzin Han atravesado por un kiancian. Y hasta aquí el listado de teorías. Me ha gustado. Teorías interesantes, no bajo más por si acaso. Teorías curiosas, la verdad. Había alguna que no la había escuchado nunca. Nunca la había escuchado.